Escuché comentarios que lo trajeron arrastrando a una persona de allá, casi 150 metros atrás. Y que dio vuelta, creo que hay mancha de sangre por ahí por la mitad, la orilla. Y acá creo que lo tiraron, pero no lo alcance a ver yo. Dice que es un varón. No, no lo alcance a ver. No dejaban entrar. ¿Qué auto sería, señor? No, no vi nada. Pero eso fue la madrugada, a ver si como las 5 de la mañana, creo yo. Bueno, simplemente lo que tenemos es la prueba técnica arrimada desde el lugar del hecho y del examen realizado sobre la persona fallecida, que nos determina que ha habido un impacto sobre este cuerpo, que ha producido el deceso del mismo, y bueno, estamos tratando de establecer las causas de ello. La Fiscalía Distrito 3, turno 1, aún analiza la naturaleza del hecho que causó la muerte del ciudadano peruano Freddy Ríos, de 41 años, el domingo a la madrugada, en Barrio San Martín. ¿En principio se había dicho que alguien lo atropelló y huyó? Bueno, esa es una de las cuestiones que no descartamos. Ha habido un vehículo embistente cuya acción ha determinado la muerte de esta persona, un hombre joven, y bueno, a partir de ahí estamos analizando si se ha tratado de un hecho accidentológico o si ha habido una intención tras este acontecimiento, ¿verdad? ¿Se identificó el automóvil? Estamos camino a identificarlo positivamente. ¿Por qué otra hipótesis fue que se trató de robarle el automóvil y en este intento se lo atropelló? Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, de hecho hemos dispuesto la remisión de las actuaciones a la Unidad Judicial Robos y Hurtos para poder contemplar todas las posibles alternativas de investigación. ¿La familia señaló que ese auto podría ser de su propiedad? La familia ha sido entrevistada por personal policial, estamos esperando tener mayor prueba para ya dentro del marco de una declaración testimonial saber cuál es la información que tienen para aportar. ¿Y hubo testigos? También eso está siendo analizado, en principio sí hay testigos. Si fuera un atropello intencional, ¿se trataría de un homicidio? En todo caso va a ser un homicidio, vamos a determinar si fue bajo el título de culpa, de culpa grave o de dolo, esto es con una intención aún eventual de matar.